La sociedad siempre ha participado de la Feria del Libro, desde la primera. Estamos enfocando las cosas ahora desde el punto de vista de que lo que importa es lo que el libro nos puede transmitir, o sea, así como hablaban del nuevo espacio físico, se fue al Dandino, nosotros hablamos también de un nuevo espacio cultural que tenemos que abrir y tenemos que incentivar, que es el de la discusión, que es el de la libertad de la expresión de las ideas, que es el diálogo permanente. En ese sentido, entendemos que en la universidad la Feria del Libro es todos los días, ¿no es cierto? Porque es la lectura y la discusión. Y nosotros lo que proponemos es precisamente que el libro sea un vehículo para la discusión, no se agote en sí mismo. ¡Gracias!